¿Qué es la economía de Bolivia? Bueno, veo muchas caras conocidas acá, gente amiga, no nos conocemos personalmente, pero sí, de repente conozco a muchos, tengo muchos amigos y es honestamente una gran satisfacción estar acá y poder saludarlos y finalmente desvirtualizarlos de alguna forma. Pero al mismo tiempo, quisiera ofrecer esta conferencia muy humildemente en nombre de Juan Carlos Kachanosky. Tampoco lo conocí personalmente, pero sí estuvimos en contacto algún tiempo como para poder empezar a construir proyectos de manera conjunta. Lo estábamos haciendo realmente, había realmente posibilidades muy importantes, pero pierdan cuidado que lo vamos a hacer con otras universidades, etcétera. Pero en Bolivia y en otros departamentos, pues realmente existen las posibilidades, otras las misiones que tengo acá, sí, para aprovechar. Al punto, llama mucho la atención el hecho de que el subtítulo de la ponencia sea transferencias de dinero en efectivo para mitigar las consecuencias de la expansión crediticia, relativamente polémico. La idea no es que la ponencia sea simplemente polémica, sino que voy a plantear algo relativamente interesante, al menos yo lo he visto claro. No sé por qué no ha sucedido antes, me he ocupado realmente de buscar el tema, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que yo voy a ofrecer son simplemente cinco puntos en tres grandes partes, pero en la que me quiero concentrar ahora, porque creo que es lo más importante, lógicamente, la tesis está ahí, de hecho. Es en estos dos puntos acá, luego lo vamos a ver, estos dos puntos, porque es el vínculo que estoy tratando de establecer entre una teoría y otra, sí, entre los teóricos del brain seeking y los austriacos y la teoría austriaca del ciclo, sí. Sí, funciona, excelente. Esto es sobre un caso boliviano, sí, es para ilustrar lo que está sucediendo en Bolivia, sí. Lo que ilustra este cuadro es el vínculo entre, es una correlación, muestra la correlación entre gas, entre abundancia, recursos naturales en general y conflictos sociales en el país. Como ustedes ven, el inicio del boom de los precios de los commodities empieza alrededor del 2007 al mismo tiempo, perdón, 1997 al mismo tiempo que el inicio de los conflictos sociales. Sí, parece haber un vínculo directo y muy estrecho entre lo que son los conflictos sociales y abundancia de recursos naturales, fundamentalmente, en Bolivia. No vamos a hablar de recursos naturales, ni de enfermedad holandesa, ni nada, porque honestamente, las respuestas a todas las preguntas que he tenido, lógicamente, las he ido a encontrar entre el brain seeking y la teoría del ciclo, que vamos a ver un poco más adelante. La siguiente gráfica no es mucho más bonita, pero sí expresa bastante más. Entonces, este es el PIB de largo plazo en Bolivia, el crecimiento de largo plazo en Bolivia, al mismo tiempo que conflictos. Estos son estudios que se han llevado hace mucho tiempo ya, en Bolivia aproximadamente unos 8 o 10 años, me imagino, incluso 12 ya, me animaría a decir. Si ustedes, si no pueden notarlo, este es el año 1970 y aquí es aproximadamente el año 2005. Resulta mucho más interesante en los últimos 5 años todavía la gráfica, porque ha habido muchísimo más conflicto todavía, ha habido muchísimo mayor expansión crediticia todavía y, por tanto, menor crecimiento. Paradójicamente, Bolivia termina siendo uno de los países que más crece en la región, lo podemos discutir más adelante también. Bien, ¿cómo se pueden identificar estas gráficas? Sí, el problema y el vínculo que existe entre los conflictos sociales en el país y al mismo tiempo la abundancia de recursos y la expansión crediticia, incluso, etc. La Fundación Milenio, que es a la que yo vengo a representar en este caso, en Bolivia, se encargó de tratar de interpretar estos problemas de abundancia de recursos y conflictos sociales para un trabajo para el Banco Mundial alrededor del año 2004. Lamentablemente, lógicamente, tampoco vincularon sus estudios a la expansión crediticia, por ejemplo, de la Reserva Federal a partir de las .com, o del ataque a las Torres Gemelas, etc. No encontraban exactamente el vínculo. Pero sí encontraron, es decir, el vínculo desde la teoría austríaca de los ciclos económicos, desde ese aporte. Sino que tuvieron una aproximación mucho más interesante a través del Ren-Seeking Behavior, a través de la Escuela de Elección Pública. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que les mostraba, justamente, el vínculo, la forma en la que los individuos tienen para asociarse, en vez de, de repente, asociarse para encontrar oportunidades de negocio en el mercado y generar valor en la economía. Simplemente, simplemente, se asocian para poder arrancar los recursos al Estado, y el Estado los acapara. No es ninguna casualidad, lógicamente, que a partir de aquellos años, Evo Morales decidiera, lógicamente, nacionalizar y apropiarse, finalmente, de toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Hasta ese momento, relativamente privada. La trampa del rentismo. Este estudio culminó en una propuesta. ¿De qué se trataba la propuesta? Ya que la gente se está asociando, de manera violenta, para arrancarle los recursos al Estado, ¿qué podemos hacer para mitigar el impacto? Para mitigar las consecuencias de esta asociación corporativa y violenta para arrancar los recursos del Estado, que, finalmente, inciden en el crecimiento a largo plazo del país. Esto pasa, lógicamente, en muchos países de América Latina, sino de toda América Latina. La propuesta se trataba de, ya que los individuos se están asociando para arrancarle recursos al Estado, ¿por qué no se los damos, finalmente? Es casi como una llave yudoca. Utilizar la fuerza del oponente para poder vencerlo, finalmente. Lo que ha hecho el gobierno, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, el primero de mayo del 2006, fue, lógicamente, el tirayafloje. Yo lo doy a quienes me conviene, por supuesto. En esas fechas, alrededor del 2007, 2008, 2009, incluso, hubo muchísimo conflicto social en el país, conflicto político. No sé si ustedes se enteraron, incluso, que algunos cruceños los acusaron de separatistas, de secesionistas, etc. Yo estaba encantado, no se trata de la secesión de la que alguna vez podríamos haber terminado hablando acá, en absoluto. Pero sí hubo mucho conflicto. Y esa propuesta surgió, justamente, no de Fundación Milenio, pero sí de un grupo de expertos, llamémosles, entre los que estaban expresidentes del país, gente muy entendida en la materia, ex ministros de Economía, de Hacienda, de Desarrollo, etc. ¿Por qué no les damos todos los recursos de una vez a todos los ciudadanos y nos dejamos de tonterías y terminan los conflictos y finalmente crecemos de manera sana y sostenida? Como les decía, lamentablemente, no encontraron el vínculo o las consecuencias de tener transferencias de dinero en efectivo, mucho menos si fuera fiduciario, sobre la economía, mucho menos, ya ni siquiera a largo plazo, sino casi inmediato. Para no pasar a la discusión finalmente, ¿qué podría suceder entre el vínculo teórico que podría haber entre la escuela de elección pública y la teoría australica del ciclo? Yo me podría atrever incluso a decir que uno de los padres del rent-seeking, de la teoría del rent-seeking, no es ni siquiera Gordon Tullock o James Buchanan o herejía, sino que podría ser el mismo Rothbard. Rothbard habla ya del rent-seeking, no propiamente, no con ese nombre, en Man Economy and State. Rothbard nunca fue, nunca encontró realmente un vínculo con la public choice, de hecho no era, de hecho no era muy, no encontraba muy amigable el aporte científico y teórico de la public choice. De hecho, había mucho debate al respecto, de hecho, Joe Salerno incluso tuvo un debate sobre la misma teoría del ciclo con Gordon Tullock, etc. Hay bastante para decir. Podría citar algo ahora, pero no sé si vale exactamente la pena. Lo que Rothbard terminó diciendo de todo el corpus teórico de la public choice. Es en inglés y es un poco largo, pero finalmente dice, no están realmente aportando nada porque lo único que están proponiendo es una teoría libre de juicios de valor. Y eso no lo puedo aceptar. Y como les comentaba, Gordon Tullock simplemente criticó, termino criticando la interpretación que tiene, que tenemos los austriacos al menos, sobre cuáles son las causas de los permanentes ciclos de auge y recesión en una economía. Huerta de Soto, podríamos citarlo para saber qué es lo que podría opinar sobre la propuesta esta de finalmente transferir todos los recursos a la gente, finalmente para que no hubiera conflicto, que finalmente creciera la economía. La trampa en la que la propuesta a su vez cae, es tanto más peligrosa que aquella que busca evitar. Citando Huerta. Es preciso recordar que todo sistema monetario de naturaleza fiduciaria, basado en el monopolio de emisión de dinero por parte del Estado, tendrá, como explica la actual escuela de elección pública, citándola, a ser citado por los grupos privilegiados de interés y por los protagonistas de la acción política. En efecto, el intento de conseguir votos, comprándolos con fondos creados de la nada, constituye una tentación irresistible para los políticos. Es decir, si ahora, por ejemplo, llevando la discusión hacia la... ¿Ya tanto pasó? Llevando la discusión un poco hacia la coyuntura. ¿Qué pasa si de repente, ahora que caen los precios internacionales del petróleo y no tiene que repartir el Estado, no tiene cómo conseguir votos, ¿a qué va a acudir justamente para mantener los votos? A la impresión de dinero. Y es lo que ya está sucediendo en Bolivia y es lo que ya está sucediendo en América Latina. En Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, menos en Ecuador. Pero es al mismo tiempo el momento, al hablar de Huerta y al rescatar algunos aspectos y aportes del corpus teórico de la escuela de elección pública, que empieza a establecerse ya el vínculo interesante. No es propiamente un vínculo, sino que yo digo, me atrevería a decir, que incluso antes de Rothbard, el padre del rent-seeking es el mismo Mises. Mises ya habla en la acción humana del rent-seeking, pero no como rent-seeking propiamente, sino identificando las consecuencias de esta forma de la expansión crediticia y sobre el crecimiento de largo plazo en una economía. ¿Y dónde exactamente? Este es el punto en el que yo les decía que quisiera concentrarme más. Para mí es realmente claro. ¿Dónde se encuentra el vínculo? En el efecto Cantillon. El efecto Cantillon es el que habla justamente de la práctica del rent-seeking. Hay muchas interpretaciones, lógicamente. Sobre el rent-seeking ha hablado incluso Krugman, ¿no? Profesor Murphy, incluso Krugman habla del rent-seeking. Pero hay varias interpretaciones. Si hablamos de Mises, ya se encuentra la ilustración como consecuencia de la expansión crediticia en la teoría del propio rent-seeking. Y como les decía, ya hablando sobre coyuntura económica, por ejemplo, Mark Thornton ya explicó cuáles eran los efectos de la expansión crediticia de la propia Reserva Federal a partir del 2001, a partir de la exploración de las .com, etc. Incluso de la burbuja inmobiliaria sobre el resto del mundo y en particular sobre América Latina. Y en particular sobre América Latina, Nicolás Cachanos, que ya habló sobre el tema. Creo que es parte de su tesis, ¿verdad? ¿Del doctorado? No lo sé. Bueno, es muy claro el asunto. Manuel Hintz también habló de esto. Para mí es realmente muy claro. Las consecuencias sobre el crecimiento a largo plazo sobre los países, fundamentalmente en América Latina, que tienen muchos recursos naturales y cuyas consecuencias se las puede encontrar en el rent-seeking, en la práctica del rent-seeking, están justamente en la expansión crediticia de los propios países de América Latina donde se tiene esta práctica. Y para terminar rápidamente, ya casi simplemente como la parte anecdótica del asunto, ¿cuál fue la observación que yo hice justamente a la propuesta de la propia Fundación Milenio? ¿Cómo van a entregar las rentas en dinero nacionalizado? Sería ideal que la gente tuviera la posibilidad de elegir la moneda en la cual recibieran aquellos bonos. Que de una vez, sí, efectivamente, quienes se hagan cargo de todas las consecuencias de la expansión crediticia o de la caída de los precios del petróleo, sean los individuos. Pero a través de lo que es legítimamente suyo, que son simplemente los recursos que el Estado exporta, ya sea en épocas de alza o de baja, pero son los individuos finalmente que de esta forma podrían terminar asumiendo las consecuencias de la práctica en el rentismo, simplemente. La idea, para ir cerrando, es encontrar el vínculo entre el rent-seeking como una ilustración, simplemente, como complementación, simplemente, de la teoría del ciclo. Y al mismo tiempo, como ustedes verán, la idea es tratar de proponer incluso todo un programa de investigación al respecto. Pero tomando a Mises como el padre del rent-seeking y tomando el rent-seeking como una consecuencia, como una ilustración complementaria a la autoría austríaca de los ciclos. El debate queda abierto y yo también a sugerencias y recomendaciones y preguntas. Gracias. Gracias.